Hola que tal amigos de Medico en el Alma, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy amigos nos encontramos nada más y nada menos que en Jesús María Aguascalientes. En este video amigos voy a mostrarles lo que es aquí la plaza principal de Jesús María y además amigos la parroquia de Jesús Nazareno. Esta parroquia tiene 150 años de antigüedad y la verdad está muy bonita por dentro. Acompáñenme amigos. Esta viene siendo la plaza principal amigos, por allá se vio un kiosco y en unos momentos más voy a ir a mostrárselos. La verdad me tiene encantado la arquitectura de esta hermosa parroquia amigos. Tienen muy bien cuidados sus interiores como sus exteriores. Vean nada más amigos, ¿a poco no les dan ganas hasta de casarse? Y aquí vamos amigos, están a punto de conocer lo que es la parroquia de Jesús Nazareno. No hablaré mucho en su interior amigos, por respeto, pero les aseguro que les encantará mucho esta parroquia. Aquí vamos. Gracias por ver el video. Y aquí empezamos amigos, con estas hermosas pinturas sobre el techo. La verdad, está impresionante amigos. Como pueden ver, sus bancas de madera, su piso igual de madera amigos. Y vean ese frente, totalmente cubierto en oro. Sus candelabros igual, son hermosos amigos. Vean, sus arcos en cantera son hermosos. Y miren amigos, por acá se ve que están reparando el piso. Pero vean, de este lado de la pared se ve como la pintura original. No sé si sea la pintura original. Pero, se ve muy de la época amigos. De allá de por 1800. Bueno, es lo que me hace ver esta pintura de aquí abajo amigos, vean. Y por acá, hay unas letras que dicen. Oh, miren amigos, aquí yacen los restos del señor cura, don Francisco García. Quien falleció a los 59 años de edad, el 17 de agosto de 1891. Wow amigos, me imagino que fue el primer cura que dio misa en esta parroquia. Si alguien más sabe de este señor cura, Francisco García, déjenme su comentario amigos. Por acá vemos un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Muy bonito amigos, miren. Con Juan Diego a sus pies. Vamos a caminar por acá amigos. Y vean nada más esos arcos tan bonitos. Vamos a acercarnos un poco más al frente para que vean más de cerca. Aquí donde está el altar amigos. Vean nada más que belleza. Y vean nada más que belleza. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno amigos, esto ha sido el interior de la parroquia de Jesús Nazareno aquí en Jesús María. Vamos a recorrer un poco aquí su exterior para que vean qué bonitos jardines tienen aquí amigos. Buenas tardes. 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 Vean nada más que hermosa vista la parroquia. La Paz de la Paz Buenas tardes 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 Buenas tardes